Un partido que se disputó en el torneo de reservas, Motagua sí pudo en reserva ganarle a Real Sociedad en el complejo Pedro Atala de Amarateca. Giovanni Hueso fue el que abrió el marcador para los azules. Jugaban con uno menos los aceiteros, pero lograrían el empate con este golazo de Kevin Wittich, seleccionado Nacional Sub-20, que estará en Argentina, y daba el 1-1 a favor de la visita. Hasta aquí el 1-1, se mantendría la paridad en el marcador, la celebración de la Real Sociedad, otra pelota a balón parado, el rebote, y le quedaba a Jonathan Argueta para remontar y poner el 2-1 y la ventaja en la segunda parte de las Águilas Azules. Luego esta jugada individual, Alder Villatoro sería el que anotaría el 3-1 definitivo de Motagua.